... población nueva, no se olviden, hay en Reserva de Vida 108, ya, aquí en Puerto Vallecena hay CEN, entonces, ahí vamos a esperar un poco que nos comenten, familia, si está conectada a lo que es, a este mundo mágico, cierto, de lo que es la fibra de internet y todas esas cositas maravillosas que se nos hacen un poco más fácil hoy día, cierto, ya estamos al aire, cierto, junto a don Jorge Sepúlveda, que está con nosotros a esta hora de la Buñejo. Don Jorge, ¿cómo está usted? Vamos a dejar un poquito de retorno acá porque no se nos acople, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenido de este día, se nos vino antes, hay... Sí, tú sabes que no... Hay que ordenarse, hay que ordenarse un poquito. No, 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 o sea, el orden está claro cuando tú puedes planificar y cuando las cosas son todas como maquinaria, como reloj, cuando todo se cumple. Es que hay de repente un tema que hay... Pero, pero, y de repente las prioridades van de repente sacando, digamos, del programa o el plan y uno tiene que adecuárselo más y no que a otro, cuando hay que... En este mundo tan complejo, en cosas pequeñas y grandes, quien no se adapta, pierde oportunidades, así de simple, y prioriza otras que retrasan, digamos, el desarrollar... ¿A qué se refiere con perder el mundo? Lo que pasa es cuando, por ejemplo, tú estás tan obsesionado con un plan, por ejemplo, dijiste la semana, en la semana tengo que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas, y programas con horas, programas con personas, con eventos, y tú te plasmas tu voluntad y tus emociones frente a esas reuniones, a esos objetivos. Y resulta que la vida real te va demostrando que de repente la reunión no se puede completar, se adelanta la reunión o el proyecto se isla, todo se atrasó, la licitación se... y empieza todo a desordenarse. Ese es para una mente muy metódica, obsesiva, compulsiva, por así decir, que todo tiene que estar ordenado. ¿Es que yo soy compulsivo? No, 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 obsesivo, compulsivo. No, entonces, aquí es lo que voy yo, que hoy día en la realidad yo tengo que estar cambiando cada rato la agenda, ¿ya? Pero no así los objetivos, los objetivos se van cumpliendo igual, los objetivos son temas muy precisos, donde tú focalizas lo que tienes que hacer y vas encontrando nuevas oportunidades, de repente, si tienes la mente más amplia, para agarrar situaciones que te ayuden a acelerar ese objetivo y cumplimiento. Ese es mi esquema de trabajo que tengo yo, donde de otra manera estaría muy frustrado por los cambios, por la fecha, por las, de repente, nuevas oportunidades que saque, y como digo, hay una oportunidad que aparece y digo, no, no lo voy a topar porque no estaba programado, ¿me entendí? O sea, si de repente, si no estaba programado, no lo hago. Si tengo un gran negocio por delante, pero no estaba dentro de mi programa, lo pierdo nomás. Entonces, por eso, eso es lo que se llama una flexibilidad adaptativa o estrategia emergente. Así que ha sido una semana interesante, la semana pasada, el 27 de julio, y se entrega a la Comisión de Evaluación Región de Aysén de General de Carlos Campos un proceso, procedimiento e invalidación por la instalación, o sea, más que instalación, el sistema eólico, que generaría en total con las otras centrales que están 33 megawatts. Y hay muchos detalles que son del orden legal, que pasaron a llevar varios detalles, a pesar de las observaciones de la seremia de transporte, que permitirían invalidar el acto y la evaluación de impacto ambiental y tener que volver a resolver. Mucho tiene que ver con no solo la logística, sino el impacto de traslado, el impacto que puede darse los peligros eventuales, afectando a la comunidad, a las forestas, flora, fauna, aspectos geográficos, y que no se detalló ni tampoco los horarios, ni las fechas. Ahí, así como que se dejó libre al bedrido, lo cual implica que quien tiene el control en la empresa energética y no la comunidad y no la autoría, o sea, como que da implícitamente entender que, bueno, este es mi proyecto, yo estoy colocando las lucas, nadie más, con esto voy a poder ahorrar 24 millones anuales de litros de petróleo, ya, este ciclo de vida son 30 años, entonces, no molesto a nadie, así de simple, en un fondo eso es lo que está planteando. Y yo, con esto, se está invalidando el procedimiento, de manera que sea cuestionado, y después por el Consejo Ministro, también se haga cumplir la ley, se haga cumplir el propósito y el fin de la ley, pero no solo eso, sino también, yo añado, en este proceso, también la solicitud, ellos mismos, están diciendo que van a ahorrar 28, 24 millones de litros de petróleo anuales. Ah, sí, esa era lo que conversamos, la venta, yo pensaba. Entonces, es como reírse en tu cara, oye, yo voy a instalar esto y me voy a ahorrar, voy a generar ganancia en 30 años, 500 millones de dólares, voy a generar, a los dos años ya tendría mi inversión, pues la inversión son apenas 30 millones de dólares en esa envergadura, porque tú, en dos, tres años, yo tengo recuperado, porque cada, recuperado mi inversión, porque cada año le va a generar más o menos como 15 millones de dólares de ahorro, ya, a ellos, de ahorro. Tú subes tres años y ya son 40, y la gente, nada, o sea, tú tenés un parque eólico, ya, de 33 megawatts, que se va a insertar, ¿no es cierto?, a la red global, van a dejar de funcionar los equipos diesel, ya, perfecto, bien por el medio ambiente, pero ellos son los únicos que ganan, ellos implantan un terreno, un parque, ni siquiera un ecoparque, un parque eólico con distintas consecuencias, ya, que no tiene nada de turístico. Se genera una consulta ciudadana en periodos COVID, donde no es considerada tampoco en forma relevante la opinión de los operadores de turismo, los impactos que van a tener, ya, no es simulado tampoco la trazabilidad como se traería, no sé si estamos hablando de aletas de 45 metros más, agrégale el tamaño del camión, ya. Es una situación bastante grave, a mi modo de ver, de que se siente con un poder tremendo la empresa para llegar a implementar lo que se le plazca, siendo que es la energía una necesidad básica. Y dejo dentro de eso entrever que también debería ser en la empresa, debería por sí misma tener tres impactos. Uno, compartir esas utilidades bajando, ¿no es cierto?, la energía, el valor de la energía, porque ya estamos pagando en pleno invierno, donde más consumes luz, 170 pesos el kilowatt domiciliario, ¿me entiendes? Entonces, cuando más necesitas, cuando más ganan, ya, para calefacción, para la luz, o para cuántas cosas que estamos usando a diario, ya. Por otro lado, aparte de bajar, también considero que si ellos se van a haber beneficiado por la región de Aysén, por sus vientos, ya, también deberían a mutu propio invertir y donar, así estoy hablando, la mantención y la operación a Raúl Marín Balmacea, a Islas Huichas y a Melincas, colocarle unas torres medianas, ¿no es cierto?, mucho más pequeñas, obviamente, y es más fácil transportar por mar, que les permita, ¿no es cierto?, compensar el alto consumo diésel que hemos visto. Entonces, allá hay viento permanente. ¿Por qué no lo han hecho en culpa? Porque, a lo mejor, eso es más el costo allá, depende de donde lo coloque, pero tú sabes que igual, allá el factor clima incluye mucho, pero, como dices tú, es bastante necesario que llegue este tema importante a esas localidades que sufren con este tema de la energía. Bueno, es que no es negocio de ellos, ¿me entiendes? ¿Por qué no llegan hasta allá? No, porque son, esos son, o manejados por los municipios, ¿no es cierto?, y, bueno, las crisis que hubieron en Melincas, justamente por el manejo petróleo, y eso ayudaría mucho en Raúl Marín Balmacea, también, que no tiene generadores diésel y se ha echado a perder, de repente ha estado sin luz largo tiempo, y obviamente, y las Huichas. Entonces, obviamente no es parte de su interés del lucro, pero sí es parte de la responsabilidad empresarial social. O responsabilidad social, empresarial, que digo, oye, voy a ganar 500 millones. ¿Sabes qué más? Voy a entregarle 50 millones de dólares a la comunidad, de distintas formas. Rebajar mis costos, ¿no es cierto?, ya, pero también aumentar la inversión. Entonces, para mí eso es súper fundamental, y son las cosas que yo incluyo en eso, que deberían por sí mismos, sería, de un plazo de aquí a 10 años, yo voy a instalar una torre de un megawatt o 500 kilowatt en Isla Huichas, otra en Melincas y otra en Raúl Marín Balmacea. ¿Cuánto más adoraríamos a esa empresa? Cosa que hoy día nos está presentando una solución solamente para ellos mismos, y nos da empleo, que es distinto a la salmonicultura. Cuando hablamos de salmonicultura, estamos hablando de la cantidad de empleos que genera, ¿no es cierto?, de gente local, también gente que viene afuera, pero que viene en tránsito, todos los operadores logísticos, la parte marítima, generan lucas, generan mucha, toda una economía. Acá no nada, viene, se instaló y se va a traer gente especialista de afuera, ¿no es cierto?, ¿tú crees que hay gente especialista para levantar la torre o para...? ¿Hay o no acá? No hay acá, son unas torres que, imagínate si la altura total de la torre son 85 metros, la altura de la torre, y a eso tienes que agregarle la altura de la aspa, ¿ya? O sea, estamos hablando de una cuestión gigantesca. O sea, esa, disculpa, la que colocaron acá el camino a Guayaque, esa tuvo que venir una empresa... De afuera, por supuesto, no, si no, no tenemos la capacidad y esa fue bastante menor. ¿Por qué no, Jorgito, las mismas empresas estas que tratan de traer todo este montón de fierro, a romper el tema ecosistema, naturales, ¿por qué no se preocupan de capacitar a su propia gente, o sea, hacer cosas importantes? Porque yo creo, bueno, no sé cuál será el trato que tienen ellos, tampoco con esta gente que viene de acuerdo, pero sería ideal tener nuestros propios profesionales también acá y luego... Es imposible en la práctica, no te soy honesto, porque probablemente ya tienen visto de contratar empresas junto con la, ¿no es cierto?, la compra del equipamiento, vienen expertos de la misma empresa a instalar, porque son garantías, digamos, institucionales, y son camiones gigantescos que requieren precisión, probablemente algunos, no sé si eran choferes chilenos, pero... Porque hay unas tecnologías muy avanzadas que te permiten incluso levantar la paleta, ¿no es cierto?, de forma vertical, ya, sobre lugares difíciles de hablar, pero en este caso no existe para estas de 45 metros de aspa, estamos hablando... ¿Y el túnel familiar? No sé cómo lo van a hacer, no sé, o sea, son 45 metros, hay que calcular cómo lo van a hacer, qué impacto va a tener, o sea, son demasiadas las cosas, las dudas, cuando ya estemos encima, no hay margen de error, ¿ya? Y nosotros vamos a ver cómo pasan estos proyectos sin dejar, insisto, un puto peso para la región de Ayser, un parque eólico, ¿para qué?, para que vayas a observar los pájaros, cómo pasan por ahí las bandadas y con las aspas los va matando, o sea, yo no sé, yo al contrario, yo fomento todo lo que sea energía alternativa, incluso probos centrales hidroeléctricas, deberíamos tener una energía la más barata en Chile, 50 pesos al kilowatt, tendríamos una calidad ya estupendo, todo sería electromovilidad, los vehículos, tendríamos todo, todo sería eléctrico, todo, la leña queda como un antiguo recuerdo para aquel asadito, ya, para entonces estaremos haciendo asados, ya, con imitación leña, eléctrico, en fin y al cabo, pero, porque eso sí es realmente un impacto al medio ambiente, incluso las de Pellet querían de lado y nos permitiría tener una continuidad en todo orden, la electromovilidad, hoy día existen embarcaciones con motores totalmente eléctricos y con alta capacidad de fuerza. Pero bonito tener esa comodidad, pero también por otro lado tenemos, no es por cambiar el tema, pero tenemos una empresa que de repente igual nos viene cortando la luz y ahí está y se viene. Bueno, es que ahí está, no es que viva cortando, o sea, tenemos, hay que ser objetivos, tenemos una estructura geográfica, climática, y con estos temporales, que no sea solo aquí en Aixen, sino en varios lugares de la región. Ellos tendrían que precaver, ver potenciales caídas de árboles, estar limpiando en forma permanente y no esperar que ocurran las cosas, porque aquí es que lo que ocurre, ¿no es cierto?, o es por un choque de un borracho, que de repente se corta, o es por un incendio cercano, o es justamente por árboles que caen en esta dinámica de cable, y que eso puede ser prevenido para mejorar la calidad de vida del Aixenino, y ese es el punto. Entonces, lo que pasa es que mucha gente tiene miedo a presentar estos recursos, o tiene miedo, ¿miedo a qué?, el miedo a que algo te harán, y no, pues es el derecho ciudadano de exigir que si se van a hacer bien las cosas, se va a invertir 30 millones, energía, que es igual que el agua. Imagínate como te digan, vamos a invertir 20 millones, ¿no es cierto?, en nuevas plantas y vamos a tener más agua, pero también nos vamos a ahorrar un 30% de producción del agua, pero no te traspasan nada, y sabiendo que te está lloviendo, cae el agua en forma deliciosa y nos cobran también la tarifa más alta. Está claro que ahí tiene que haber un sistema de depuración, de bombeo, de reparación permanente en los circuitos, hay una serie de cosas que son costos fijos permanentes, y costos variables eventualmente. Entonces, esto tiene que parar ya, o sea, esto no es que uno esté en contra del lucro, no, 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 pero un lucro excesivo que estamos hablando de casi 20, de recuperar 20 veces la inversión, frente a un hecho tan preponderante como la energía eléctrica que te brinda casi todas las necesidades que tú ya dejas de usar gas, dejas de usar parafina, dejas de usar calefactores distintos, dejas de usar, ¿no es cierto?, los cálifos, tienes una energía bajísima, entonces tú puedes llegar a bajar rápidamente lo que tú consumes, entre 50 o 100 lucas mensuales, estamos hablando, cuando eres muy dependiente, bajar a 30 mil pesos, te cambias, son 70 mil pesos que ahorro, si ellos van a ahorrar tanto, ¿por qué nosotros no podemos ahorrar?, ¿por qué no nos traspasan parte de ese ahorro?, y esa no es solo la pregunta, la exigencia, lo que yo haría, por ejemplo, aquí una de las cosas, ¿te acuerdas cuando estaba para candidato a gobernador regional?, sería bajar la tarifa, y eso para mí es un sine qua nono, es un absoluto, digamos, porque está pegándonos bofetadas el sistema, más aún la ley que permite que te cobren con castigo en invierno, ¿no es cierto?, la tarifa por sobreconsumo, y obviamente que vas a tener sobreconsumo en invierno, luz, calefacción, agua caliente, en fin, es obvio, entonces aquí definitivamente hay un tema de privación económica, yo no hablo del modelo, yo hablo de la ética en la política, en la ética de aquellos que tienen el poder para modificar esto, y no sé, hoy día, no es que no sé, a ciencia cierta sí podemos decir que la política está corrupta en todo nivel, está corrupta en todo nivel, lo que pasa es que hoy día fueron tan niños y torpes, como lo decía el ministro Cordero de Justicia, justificaba esto, lo que está ocurriendo en Chile, por errores de inexperiencia, errores de inexperiencia, no delitos, errores, o sea, hoy día, el narcotráfico también va a ser errores de inexperiencia, es decir, que todos aquellos altos directivos deberían considerar, si no saben nada, en primer lugar, si no saben nada, no tienen que ingresar al sistema, pero si no saben nada, o son muy inocentes, obviamente tienen que contratar un abogado, contratar alguien administrativo, y otro más en la parte financiera, y eso es lo que planteaba, planteaba ayer, o sea, desvergonzadamente, entonces tú te preguntas, ok, pero esa misma persona que lo contrataron por razones parentesco y amigui, obviamente va a contratar a todos esos asesores como amigui, y no saben nada, y se justifica que es el error por aprender, cuando tú entras a un cargo público, electo, tú no vienes a aprender, vienes a ejecutar, la gente no tiene tiempo de espera, el entrenamiento viene en cargos menores, en experiencias laborales, en lo público, en lo privado, que te da un criterio de cómo gestionar o administrar, en forma a prueba, los recursos financieros, en forma inteligente, los recursos ingenieriles, saber, tener sensibilidad social, para interpretar, ¿no es cierto?, la necesidad urgente de la gente, y cómo resolverlo financieramente, si al final esto es pura plata. Bueno, mira, yo tocaste un punto bien bueno, y se anaquí con una cosa, pero ahí podemos seguir en recta con lo mismo, en este gobierno, tanto regional como nacional, ¿cómo ves tú, por ejemplo, justamente con ese tema, mucha gente joven experimenta, experimentando prácticamente los puestos políticos, que se le han entregado puestos importantísimos, a personas que lamentablemente no han dado la altura, o sea, yo lo veo tanto en lo nacional como en lo regional, o sea, no sé, tú no lo puedes ver, entre paréntesis. No, no, entre paréntesis, es real, porque aquí se ve también, en este proceso de valoración del impacto ambiental, que el amiguis, el amiguismo, se toman, se toman el gobierno, grupos amiguis, grupos colectivos, tú me ayudaste a la campaña, sí, oye, y después, ayúdame, contratando a mi hermano, entra toda una trapa, todo va a mafioso, con título, porque el título no te asegura la integridad, el título no te asegura la honestidad ni la capacidad, conocí mucho, y he conocido mucho ingenieros, profesores, o sea, ingenieros profesionales, te diría que yo, un 30, un 50%, son nefastos, no tienen el ámbito de ingeniería, pasaron por, porque los negociados, tanto las empresas, las universidades públicas, como privadas, lucran con la cantidad de gente que está, tú dices, ¿cómo que no lucran? Las universidades públicas son las que más lucran, no rinden cuenta, no pagan impuestos, con proyectos, con donaciones, con creación, ellos crean, crean carreras inoficiosas, justamente para tener más clases, mientras más clases, más horas, yo estuve en una universidad pública, durante ocho años, ¿ya? Y veía las cosas, era de la ex universidad de Chile, en Valparaíso, y veía como se distribuían entre ellos, las clases, las asignaciones, y atrejeron, era toda una mafia, ¿ya? Entonces, obviamente que lo público es la misma, y más a una hora, con este descaro que está ocurriendo, y nadie hace nada, entonces, a nadie le importa, oye, si esto cae, yo robaron 200 millones, si yo distribuyo 2, 3 millones para allá, yo no soy nada, yo soy moco de pago, y efectivamente, los cargos públicos, tienen que estar llenos, por gente profesional, con experiencia, no necesitamos neófitos, no necesitamos alumnos en práctica, y eso es lo que ocurrió, en Chile, tenemos alumnos en práctica, y todavía no aprenden, y no saben dónde están parados, se defienden, son mitómanos, tú vas viendo que la misma Camila Vallejo, dice, no, no, estos fueron errores, no, no podemos calificar esto, de un delito, no podemos, creo que es muy ofensivo, y va dando, hay que buscar las pruebas, y después le preguntaban, ¿un delito? Después le preguntaban, sí, pero usted cuando pasó, en el puente del Pío Nono, usted condenó, y sacrificó el tiro, a ese, a ese, carabinero, no es cierto, por ahí era empujado, y que estaba, usted lo condenó, dijo, no, es que son dos cosas distintas, no, al final él salió libre, al final él fue inocente, al final la persona cayó antes, que siquiera lo hubiera tocado, y ahí nos vamos viendo, que hoy día tenemos, un gobierno, que es mentiroso, o sea, hoy día la, la mentira, no se sanciona, la mentira, es, vía pública, por todo, entonces, como si, si desde el presidente, miente, todos los funcionarios, se sienten autorizados, a decir cualquier tontera, porque el presidente es quien debe dar el modelo de vida, el modelo de comportamiento, la integridad, y cuando vemos que, hace sus viajes de aquí para allá, gastando 10 millones en traslado, por el avión presidencial, más su guardaespaldas, un viaje a Magallanes cada vez, para ir a votar, le sale como 30, 35 millones de pesos, ya, así de simple, por ese lujo, en vez de haber cambiado y votar, no es cierto, en, en Santiago, no tiene la dimensión de recursos financieros, que los recursos financieros son escasos, ve todo esto en un botín, en su mente lo ve, y si lo ve él, lo ve todo, si tú crees que él no sabía que esto estaba ocurriendo, no, esto ya lo habían conversado con algunos políticos jóvenes de España, cuál es el mecanismo para sacar plata rápida, para mantener al equipo, a los cuadros políticos, cuando no tienen el poder, es traspasarle rápidamente fondos a la fundación, y eso fue lo que se hizo, y es, y es obvio, que estaba, que ocurriendo, que ocurrió acá, y que hoy día también tenemos, Democracia Viva, que es una fundación donde la, no sé si es ex-rectora, o todavía sigue rectora, porque ganó otra, otra persona, de la Universidad de Aysén, sí, hay un, ¿cuánto se llama? un caballero que... un nuevo rector, sí, entonces cuando te das cuenta que la Universidad de Aysén, es un desastre, que posiblemente la van a tener que intervenir del norte, o la van a tener que absorber otra universidad, porque esa nació abortada, nació ideológicamente abortada, todos los cuadros académicos, funcionarios públicos, y todo eso, fueron contratados, por doña Pei, en ese momento, rector, y decían, ¿qué era comunista? Es como que dijera, contratamos a alguien del Opus Dei, y lo ponemos allí, y empieza a contratar puro Opus Dei, y empieza a contratar a pura gente cristiana, si una universidad es para tener diversidad, universalidad de pensamiento, entonces, te das cuenta que en fondo es un antro, es igual que la universidad, ¿cuál es la otra universidad, la que era privada del Partido Comunista? Ah, sí, igual el mismo esquema, la misma, no tienen lucas, no tienen gestión, no tienen habilidades, pero sí, son un elemento, un semillero, para formar esos alumnos, y eso te decía, la discapacidad de los profesionales, ¿ya? Un 40 o 50% de estas profesiones de comida rápida, por así decirlo, no tienen las habilidades, las capacidades, pero sí están ideologizados, para formar parte de grandes movimientos, o grandes tomas de gobierno, o de poderes, a excepción, por ejemplo, te diría yo, hay universidades, está acá, en todo el ámbito de medicina, que son siete años de estudio, y tú lo vas realizando en vía real, en tiempo real, la calidad de la atención, la calidad de sus diagnósticos, en fin, pero acá no, nadie pasa nada, y te aseguro, 90 mil contrataciones de asesores, yo te diría que, aproximadamente, más de la mitad, está en, no en cargo ejecutivo, sino de favores, y el resto, está preocupado, de TikTok, redes sociales, de analizar, de eliminar a aquellos, aquellas personas, que están permanentemente, ¿no es cierto?, trabajando, en actividades, de difusión, ¿ya?, lo que ellos le llaman, la fake news, y se dedican a esos tiempos, se dedican a estudiar, a hacer cosas, que no tienen relación alguna, con el gobierno, pero sí que tienen que ver, con mantenerse en el poder, o prepararse, para todo el poder, tienen hartos computadores, para ver, y a eso, le agrega, la cantidad de robos, simultáneos, y no le han dado, la gravedad, ¿qué es lo que está pasando?, alguna declaración, del poder judicial, decir, de una luz amarilla, o roja, Chile, está pasando, todos los límites, no solo, ilegales, sino, normativos, constitucionales, hay alguien, que diga eso de peso, y vemos, esa, derecha añeja, que no, no, están más preocupados, las presidenciales, ¿saben por qué no sacan al Boric?, porque saben, que si sacan al Boric, va a entrar, un presidente desconocido, y que va a venir, con una, una, una impronta, muy fuerte, para darle orden, esto, porque para darle orden, hay que hacer un alto, el patio, como se plantea, para en todo, y ordenar, sacar, reordenar, tienen miedo a eso, porque saben que, y con eso, también le echan a perder, la candidatura, acá, ¿cuánta, cuánta, cuánta, locura, cuántos documentos, por ahí, que no le conviene, tampoco que salga, entonces, estamos frente a un gobierno, que está corrupto, delictual, mafioso, entonces, qué, qué, qué esperanza tenemos, y decir, oye, ¿para qué voy a pagar mi impuesto?, mira lo que uno se pregunta, ¿dónde pagar IVA, para que estos huevones, no se gasten la plata, y le estoy pagando más plata, para que los gallos gasten lo que quieran, en calzón, en calzoncillo, en braga, en ropa interior, o se vayan a, 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 es que, a, a, me cuesta cenar a, a restaurar lujoso, bajo la excusa de reuniones, donde están haciendo lo que les da la gana, porque se sienten amparados, por Boric, se sienten amparados, por este gobierno, se sienten amparados, por, por una Carolina Tobá, que, es desquiciada de mi toma, no da vuelta a todo, no, se victimiza, que lo que pasa, y, bueno, y siempre la excusa de Pinochet, por favor, o sea, seamos claros, o sea, Pinochet de aquí a 100 años, es la excusa, no cierto, permanente, de, de, de cualquier drama, si tenemos eso, es la herencia, no, 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 no podemos seguir con eso, o vamos a estar hablando también, de los, de Neart del Tal, o vamos a estar hablando, de los Croo Mañones, o vamos a estar hablando, de Pedro Valdivia, o, 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 o cual fue, no cierto, el gran, grave atropello derecho humano, cuando le cortaron la mano, ¿a quién le cortaron las dos manos? A Galvarino. A Galvarino. Desde allí nació toda la problemática nuestra, desde Galvarino, a mí, donde se instaron la picana, a Caupolicán, eso, que injusto, no podemos, esto ya no se trata de perdón, o no perdón, se trata de, de realidad, pragmatismo, ¿ya? Se trata de, de, de madurez institucional, que yo, no lo veo, entonces, esto requiere nueva gente, por suerte, está saliendo nuevo joven, entre 18 y 25, con un concepto, sí, ideológico, de una nueva derecha, y que se plantea, no, no, no de absoluto neoliberal, no, son múltiples formas, de no destrozar nuestras tradiciones, destrozar nuestro, en cual despeje, de nuestra calidad de vida, de nuestra calidad de salud, cuando tú tienes corruptos, que se toman cualquier institución, el resultado es corrupto, es eso, así que, es de esperar, que con esta, también lo que hablamos al principio, esta presentación, se haga lo correcto, se paralicen las obras, y, 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 y en el camino, también tomen conciencia, porque es la gente, la que debe tomar conciencia, de exigir, estas mitigaciones, tanto por los riesgos, como esas ganancias exorbitantes, ¿no es cierto?, a cuenta que, los vientos de la Patagonia, en primer lugar, que son de todos, dos, a cuenta de que, un parque eólico gigantesco, donde va a cambiar, el eje maestro, de la vista desde Coyhaique, y va a tener otra impronta, le conviene eso al turismo, dicen, no, porque esto va a estar, en el quizado verde, sí, pero cuando, cuando viene un turista, un turista viene a ver la montaña, viene a ver el lago, viene a navegar, viene a, a explorar, no es cierto, la, la naturaleza viva, ¿tú crees que viene, va a venir a, a ver las torres, a tomarse una foto de bajito, ya, un selfie, mira, estoy encima, no, eso normalmente se instalan, en el mar, en los fioros, se instalan lugares permanentes, donde no sea de, de, de amplio acceso, entonces, esto es una reflexión también, eh, y tratar de, de llamar la atención a la comunidad de Aysén, a la provincia de Aysén, y a la región de Aysén, de decir, oye, ejerzamos bien nuestros derechos, no por complicarle la vía, a una gran inversión, que no nos trae ningún retorno, porque obviamente, también el pago de ese IVA, se va para dónde, para la zona central, no para acá, entonces, es hora de tomar conciencia, de eso, que nosotros tenemos, deberes, en primer lugar, como ciudadanos, deberes, cumplir la ley, deberes, ¿no es cierto?, de trabajar, para mantener nuestro hogar, y derecho, entonces, cuando tú hablas de derecho, también tienes que hablar, estoy cumpliendo, o estoy haciendo para esto, para saber cómo voy allí, porque también se podría interpretar, ojo, se dan muchos de estos, después tú tienes sendas, reuniones, ¿ya?, y para paralizar, o ver, o que no vaya más allá, empieza a correr billete por debajo, y alguien me preguntó, me dijo, bueno, Jorge, es capazito que te ofrezcan plata, yo le pediría mucho, dije, ¿cómo pediría así?, pediría mucho, pero esa plata, en vez de me la pasen a mí, o sea, pásenla a Melinka, pásenla a Raúl Marín, Balmacea, y vuelvo al mismo tema, y descuéntenle, en la energía de la luz, e invierta más, en probablemente, vamos a necesitar duplicar, porque vienen cambios rotundos climáticos, ya lo estamos viendo, vamos a necesitar doble, doble capacidad de reacción, de servicios de emergencia, ¿ya?, y estamos creciendo, y el tema de los postes también, que cuando tú tenés postes, ¿no es cierto?, los tuyos, ya que no llega para allá, porque no les conviene económicamente, instalar en nuevas comunidades, ¿no es cierto?, se van instalando 4, 6, 8, 10, y vemos unos postes metálicos, recargados de cable, porque no le interesa, y es más, le interesa sí, solo sí, cuando el gobierno regional, se pone en lucas, para instalar los postes, lo instala ellos, y se quedan ellos con la propiedad, y vamos cosechando, entonces, aquí hay una cuestión, que está totalmente disonante, negocios son negocios, sí, pero cuando el negocio, tiene relación, con la alta necesidad, de la comunidad, ya no estamos hablando de negocios, estamos hablando de, estamos entregando el beneficio, a que el privado, haga algo, que al Estado, imagínate el Estado, sería mil veces todo, con estos personajes, que no tienen experiencia, se traerían como 20 helicópteros, Chinook gigantes, para poder charlar la aspa, por vía aérea, o sea, están tontos, que no tienen el concepto, de ingeniería sistémico, entonces, imagínate, si lo privado, estábamos así, pero por ahí, entra el Estado de Derecho, donde tú tienes, la oportunidad, y tienes el derecho, de emitir tu opinión, en forma respetuosa, ya, por los canales correspondientes, y que esto marque una huella, porque tal como existieron estos, para hidroaicén, para energía austral, y para alisar, y anda dándole todo eso, que eso era un tema, te lo diría, netamente ecológico, y financiado desde afuera, por intereses, digamos, foráneos, porque el agua, igual la van a usar, sí o sí, en 50 años más, lo van a hacer, van a modificar, pero, el tema, qué empresas, qué cosas, y aquí hay muchos temas, que no vamos a poder cambiar, por la naturaleza, el hombre es depredador, desde Adán y Deva, hasta el día de hoy, se acuerda, quién mató a quién, ah sí, ahí no se sabe realmente, ¿Acaín mató a Abel? ah, a Caín, sí, o Abel mató a Caín, desde la manzana, no sé, y eso se repite, o sea, el mundo virtuoso, no va a existir, tratamos que sea, lo más virtuoso, tratamos que sea, lo más transparente, aquellos que confiamos, en la vida eterna, creemos que, o estamos convencidos, que hay un reino de paz, de tranquilidad, de justicia, y que todos estos malos ratos, que estamos viendo, no van a existir, y esa es la esperanza, mucho, pero también, hay que demostrarlo, también a Caín, que somos capaces, de ser un poquito más justos, un poquito más rectos, y flexibles también, porque no podemos colocarnos, religiosamente, administrar una comunidad, eso es ese fanatismo, eso no, yo soy contrario a eso, o sea, quien gobierna, gobierna, no para una religión, no para un partido, sino para la comunidad completa, estoy un poco perdido, con el tema de las elecciones, Jorgito, a ver si tú me puedes apoyar, para que la gente vaya cachando, un poco, voy a decir, el joven cachando, voy a ir, cachando, pero voy a ir cachando, cachai, las elecciones, se empiezan a preparar, con tiempo, todo este tema, cierto, si bien, es cierto, las elecciones municipales, yo creo, un año antes, en octubre de este año, todo aquello que, porque todo esto tiene un tema, de presentarse, de tener un, de inscribirse, ustedes que están acostumbrados, a postularse, pero siempre hay un orden, con tiempo, con antelación, para lo que es el tema de, ya yo voy a ser, ¿quiero ser alcalde? Es que cualquiera, puede ser alcalde, cualquiera se puede inscribir, por mi independiente, con 200 inscripciones, un registro electoral, y con firma electrónica, se presenta, pero hay inhabilidades, ¿me entiende? Son todas personas, que estén en un cargo público, ya, tiene que estar un año antes, retirarse, para postularse al alcalde, ya, o alguien que sea consejero regional, que quiera postularse, al alcalde, tiene que renunciar, un año antes, ya, entonces, se van a ver en octubre, varios cambios, ya, de, de, o de alcaldes, que quieran ir a gobernador, yo en mi caso personal, yo, yo persisto, con mi idea, de ir a gobernador, en forma independiente, y, y entrar en una primaria, y esa es mi posición, o sea, entrar en una primaria, yo no, no iría por una primaria, y la izquierda, en ningún caso, pero está claro, que no soy de izquierda, pero sigue centro-derecha, y que me da un cupo para poder ir a primaria, estando ahí, se respeta, si no me dan el cupo primaria, voy, solo, y punto, es la pelea, independiente nomás, y arrasar nomás, y ir a actividad, y, y con la verdad, estoy por frente, y la gente tiene lo que se merece, y si no entiende eso, y están las, mafias electorales, a disposición de la gente, después no se queje, por los gobernadores que tiene, por los consejeros que tiene, entonces, es hora de quitar el paradigma, que la elección, es, delegar en personas preparadas, ya, con fuerza, y con carácter, no para caer bien, sino, para hacer bien la pega, que es que los recursos escasos, o que la legislación, los reglamentos, las normas, lleguen en beneficio, de la gente, porque la gente, que tiene más recursos, no necesita esos beneficios, se busca, tiene esos espacios de libertad, de trasladarse de un lugar a otro, construir una casa, o, o modificar su entorno, pero la mayoría de la gente, es más vulnerable, bastante, y no tiene esos recursos, apenas que para sobrevivir, para la salud, la salud es gratis, día, eh, pero para trasladarse, y si, pues cuando cumple, ciertos niveles estándar, también va teniendo, nuevas necesidades, que son mascotas, va creando necesidades, o vacaciones, y es un justo derecho, que se va habilitando, o viajar, ya, eh, obviamente el Estado, no tiene que estar preocupado, ni de las mascotas, ni de los viajes, ni de las vacaciones, sino hacer cumplir, la legislación, que permita justamente, un orden, y derecho, a que la persona, pueda hacer eso, de forma libre, entonces estamos, frente a eso, casi un evangelio, de estar, transmitiendo, en forma simple, en forma sencilla, eh, que es lo que es una buena, gobernanza, y buena gobernabilidad, que son dos conceptos, muy distintos, que vamos a ir tocando, y después vamos a ir avanzando, un poquito más, del temario, de, de, de esta entrega, al servicio de evaluación ambiental, como va yendo, como va avanzando, y que la gente se atreva, que no, no diga, no, si no me va a resultar, no, pa' qué te haces mal problema, no, te hagas a desprestigiar, y son tantos noes, que tenemos, que la gente decente, que podría aportar en lo público, no se atreve, pero los inescrupulosos, son los que, pasan a tomar estos cargos, porque se se atreven, los inescrupulosos, los delincuentes, los deshonestos, entonces, como no tienen vergüenza, hablan más, hablan más fuerte también, entonces, al hablar más fuerte, la gente cree que el hablar fuerte, es coherente, con ser más inteligente, y, y no es así, equivocadamente, equivocadamente, ahora sí, hay que tener habilidades comunicacionales, como, explicar, lo complicado, y lo complejo, en forma simple, como desgrosar el puzzle, como, desarmar el eje, y ir mostrando, mira, esto está compuesto de esta manera, en forma lingüística, sencillito, es eso, así que eso, eso quería comentarte el día de hoy, y, y hay que seguir, que la gente tenga, no, no, no solo fe, sino convicción que existen personas, a lo largo de la región, a lo largo de la comunidad, la comuna, yo me podría tirar de alcalde, si quisiera, no te voy a decir que voy a ganar o no, ya, pero, me gusta el fin de semana tranquilo, y me gusta el hogar tranquilo, el 24-7, porque en el fondo, un alcalde, específicamente, en ahí, es un 24-7, que no tiene tiempo libre, en cambio, como, ¿de acuerdo con los hitos? no voy a entrar en esa dinámica, pero no, 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 pero en general, o sea, te van a tocar, sí, te van a tocar, te van a tocar la puerta, a cualquier hora, y no podía decirle no, en cambio, en cambio, una gobernación regional, tú, tienes gente en quien delegar, no tienes atribuciones ejecutivas, como las tiene, por ejemplo, la responsabilidad de CAE, sobre el delegado presidencial, que es una, es un monstruo con dos cabezas, las regiones, entonces, eso tiene que fusionarse a futuro, y que, la máxima autoridad, protocolalmente, del gobernador regional, debería tener también las atribuciones, de un delegado presidencial, me acuerdo que está, Salfate, mañana justamente, no tenía, Salfate, es una persona excepcional, lo voy a tener mañana acá en el estudio, es una persona, una calidad humana, y una capacidad ejecutiva, pero, por eso mismo, probablemente, por seguir más, su conciencia, su espíritu de servidor público, su sensibilidad, a lo comunitario, probablemente, lo sacaron, para sacar y poner otro, un operador político, que opera político, y que tiene el automático, quien está actualmente, no tengo nada malo, que decir de él, pues yo cuando tiro algo, lo tiro, un periodista, cada vez bien, tengo buenas relaciones, pero no es justo, la forma que, se sacó, porque, estaban tras ese cargo, porque lo veían, que era muy, muy de derecha, o que era, iba para todos lados, a Salfate, o sea, en el fondo, asumía el papel, de un delegado, presidencial, provincial, con integridad, y recibía, y solucionaba temas, y era muy ejecutivo, entonces, eso es lo que necesitamos, Salfate, buena oportunidad, de ir al alcalde, fíjate, yo, no, 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 no lo había pensado, no, 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 estoy planteando, mira, acá tenemos, buenos, buenos candidatos, que Luis Martínez, también, y que, que también, usualmente, Marco Gili, Bram, y hay otro, y también puede ir a reelección, la actual alcalde, pero que la gente va a evaluar, quién posee, las mejores, habilidades de gestión, ya para los próximos cuatro años y esto va a ser en octubre del 2024 en el caso hablan un poquito así intervinciando un poquito de lo que va a ser por ejemplo las elecciones municipales me he puesto a pensar también que bueno va a ir este don Marcos Gilibra, cierto? eventualmente y también iría el ex alcalde don Luis Martínez yo creo que ahí tendría que ir a primaria uno solo, exacto si no esto se se explosa bueno por ahí sube de buena fuente Sergio González también podría ser pero con que pacto entras la DC o ex DC está muy debilitada yo creo que va a ser un juego bastante interesante porque aquí no hay primaria y también sube de buena fuente te cuento Jorge va a la revisión el actor Edith si bueno por eso te insisto ajeno a como me pueda caer él como persona porque hay que diferenciar la calidad humana si hay temas que no hay que juntar un hombre de cultura de pueblo sabe bailar muy bien chama me gusta le gusta el arte pero ese es un concepto en los cuales tiene una nota 7 el cariño por el sector son los palos preocupados por el desarrollo de su comunidad que hizo y que se envió su casa hace más de un año pero hablemos de la gestión la capacidad de hacer lo máximo posible con pocos recursos conseguir más recursos comprar recursos y de invertar recursos para que que llegue en venta pero eso no es solo eso sino también hay que entender que los concejales ojalá se empiecen a profesionalizar no solo que se cumpla el cuarto medio sino que también tenga las habilidades que tenga ojalá que las empresas pudieran delegar y darle el tiempo estoy hablando de empresas privadas porque lo público a mí yo creo que no debería ser candidato un funcionario público para esos cargos no debería ser porque más encima recibe doble remuneración es un tema de es incidente o incumbente también porque está la administración pública y se puede ver beneficiado o no hay cosas ahí tiene que ser la gente que es civil civil imagínate que bueno si ellos tienen derecho ¿por qué no puede ir un coronel de ejército? ¿a cómo se llama? en servicio activo claro porque eso está inhibido ¿ya? porque no no hay política dentro de la fuerza armada perdona que te pregunte esto pero los concejales hoy en día es tan necesaria la presencia de los concejales en el concejales dentro del municipio muchas veces no se le toman cuentas es que por eso mismo es eso un consejo poderoso y bien liderado no por el alcalde sino por dentro tiene fuerza pero un consejo ¿pero es necesario tener un concejales en día? es el efecto el impacto de contraposición al alcalde si tú entregas un alcalde absoluta arbitrariedad o esto tienes un poder absoluto entonces se supone que con los concejales tú apruebas los presupuestos proyectos en fin se supone que eso pero cuando el alcalde se compra las voluntades a través de viaje a través de conveniencia a través de cargo apariente a través de cuantas cosas obviamente que ya empezamos nuevamente la corrupción a más bajo nivel para que no me pongáis problemas compadre acuérdame esto y se van dando cosas es una dinámica que se da hoy vemos vemos en Recoleta Jauwe donde tiene la mayoría de sus concejales son del partido comunista le encuentran todo maravilla aunque esté robando maravilla dicen si sabemos que roba pero hace de a dónde he escuchado ese término de a dónde hemos escuchado no hace cosas demuestra sí pero generan condiciones y grandes proyectos muy grandes porque así no se nota y ahí colilla cada pariente o palos blancos para usufructuar y vender a través de terceros no es cierto y hacerse millonarios con fondos del estado y priorizan proyectos que son inútiles para la sociedad pero que sí les son fáciles para ellos mismos obtener ganancias entonces ese es el otro drama de gente que no es emprendedora utiliza al estado como forma de emprendimiento personal ¿cómo voy yo allí? y buscan toda su inteligencia para sacarlo lo quita ya en forma deshonesta en forma delictual usando palos blancos y usando todos los mecanismos y teniendo un consejo que esté totalmente a favor de ellos y se los compra con viajes comisiones adulaciones asado y cuanta cosa no si el alcalde no su función es representar a la comunidad que está llena de necesidades y tienen miedo a enfrentar a un alcalde porque después lo ignora después no lo ve ¿cuánto le queda a la actual Edil? ¿dos años? hasta el próximo año uy que pasa tan rápido el tiempo no, si pasa rápido genial es que lo digo porque pasa tan rápido el tiempo que uno no se da cuenta y va analizando claro yo creo que el primer año el primer año es como se perdona o se disculpa por el tema que recién va entrando pero después ya nos damos cuenta que trancorre el tiempo y el patrón sí el patrón de comportamiento o la inacción o la actividad pero bueno tampoco estamos hablando aquí de los errores sino simplemente estamos viendo la realidad de lo que sucede con nuestra gente acá en Aysen que lamentablemente los proyectos que realmente se arruinó de un momento de hacer tantas cosas están en cero o sea yo diría en cero porque no hemos tenido ningún proyecto yo creo que mañana cuando venga Jorge Sarpater me entregó un día el otro día nos encontramos y dijo Humberto tengo una noticia importante en arte se vienen cosas espectaculares para Aysen y gracias a Dios tuve la suerte de titular esto y bueno por algo me pasaron las cosas dijo cuando está ahí y salí para hacer otra cosa más importante así que mañana igual de escucharlo o te voy a grabar el tema para que analices lo que va a explicar después dice que es una buena noticia mira yo bueno después te mando la grabación porque tú no estás grabando en línea no se va a andar cuando yo le tengo el máximo cariño afecto y respeto profesional porque ser profesional no es un título ser profesional es una actitud he conocido mucha gente con esa actitud y que aprenden mucho y si no aprenden estudian leen y saben mucho más que aquel que es titulado pero vale callar esa es la realidad no te voy a pedir perdón por mi vulgaridad pero callan paejongo champiñones todo eso pero ellos no han faltado el respeto por esto a toda la comunidad nos han faltado el respeto han quemado medio chile están destrozando permitan habilitan que siga el terrorismo yo pertenezco a una a un chat un whatsapp donde todos los días cinco camiones quemados casas quemadas fondos tomados todos los días y no aparecen en las noticias o sea es escandaloso escandaloso lo que no hace este gobierno no porque no tenga miedo porque son parte de ellos mismos es parte de su instrumentación es parte de su de su plan estratégico yo comulgo que el socialismo ya moderno es importante porque tiene una gran sensibilidad social ya se han logrado cosas por ejemplo el tema de salud entonces la visión social con fuerte visión social no es cierto cuando el estado tiene recursos pero cuando el estado no tiene recursos el estado tiene que volverse estado emprendedor para activar la economía para nuevamente recibir recursos si no no hay porque el estado está comprobado que no sabe administrar recursos pierde 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 o sea cuantas cosas en la misma región vamos viendo el puente de acceso no es cierto a Coyhaique cuantas obras así en Conclus no es que fue la empresa en el momentito que garantías habían porque sigue la rotonda que tenemos a la salida de aquí a Coyhaique ya inspector técnico de oro quien diseño eso y porque tuvieron que romper todo el pavimento desde la rotonda hacia el puente Durn si estaba bueno eso quien gana con eso la pavimentación posterior mientras rompo más voy a cobrar y quien está de por medio y quien se va por ahí con lucas de por medio para estar todo claro porque estos proyectos esperan un año a otro ya compare ya está descalzado pero aguántate un año y así se van o sea está corrupto esto las penas del infierno deberían ser para toda esta corrupción al mismo nivel que un criminal ¿por qué? porque cada millón de pesos que se pierde en corrupción es una vida que puede salvar en intervención en salud así de simple porque cada millón es una persona que pasa antes no es cierto a la fila de espera por cada millón es una operación por cada millón es una intervención quirúrgica y por lo tanto ellos se deben a esa carencia de recursos que matan gente por negligencia financiera no técnica así como enemigos vamos ahí más que un discurso es reflexión digamos después de que sigamos a ir viendo me encanta me encanta cuando se toca los temas bueno ahora que ya se viene como dices tú igual la fuerte el tema de elecciones vamos a ver realmente como se viene esta parrilla de postulantes que se van a dar como se hace un tiempito o más por ahí va a estar bastante importante el tema de eleccionarios porque yo creo que estas elecciones municipales ya vamos a tener y aparte las otras también que se vienen van a estar bastante interesantes como te dije yo para el 2004 yo voy a solicitar ser incluido como independiente 2004 perdón 2024 en primaria del sector derecha centro derecha para ir a gobernador regional si no me lo conceden voy a ir independiente voy a hacer el esfuerzo porque en el fondo ahí están demostrando si no lo conceden es porque te tienen miedo ya o tratan de minimizar una opción distinta tal como te planteas yo soy conservador en muchos aspectos profundamente cristiano no religioso no soy liberal sino soy pragmático que es distinto liberal es que hace la vista gorda no pragmático los tiempos van cambiando los contextos van cambiando y uno tiene que adecuar no con respecto a mis valores personales sino los valores sociales que están existiendo y van modificando entonces tú tienes que dándole gobernanza gobernabilidad a esas corrientes principales que van a darle coherencia para que no se vuelque en protesta permanente ya aceptemos que existe eso el aceptar que existe algo no significa que tú estás de acuerdo con aquel algo ¿me entiendes? el aceptar que existen otras opciones de autopercepción no significa que tú estés de acuerdo con ello o que lo fomente o lo promueva porque yo no soy partidario de esa promoción pero sí aceptación pero cuando tú siendo conservador le das a esa tonalidad de que tú aceptas y te vuelves promotor para ganarte la popularidad ahí ya estás quebrando el esquema básico de inmoralidad personal porque sabes que por dentro no estás de acuerdo pero lo haces por agasajar a ciertos grupos y preocuparte de tu cultura de reelección yo no pam pam vino vino tú puedes aceptar la modificación porque puedes aceptar que en el futuro lo que era innovador pasa a ser normal en el futuro hay que darse cuenta de eso los tiempos cambian los paradigmas uno los hereda y a uno le es muy difícil sacarse la chaqueta en el camino porque uno tiene que ser consecuente con eso entonces insisto yo me claro un conservador pragmático no liberado yo te digo a ti yo por ejemplo yo consumo marihuana pero marihuana no la consumo eso tomo un concentrado porque me permite relajar porque yo no duermo bien después del accidente que tuvo me permite relajar pero no soy un promotor de su consumo yo tomo piscola pero no soy un promotor y digo todos tomen piscola y empiezo el día de la piscola para que todos me toquen bien no tú sabes que son ámbitos privados personales de relax y que existe desde que se logró no es cierto desde el vino estilar o destilación en adelante se toma como medicina o como relax pero ese relax en exceso mata también bueno encontraron un barco romano y científico con vino de esas como digo como lo hacían ellos algo bien particular hice ya esto unas ámporas no es por cortarte pero tomaste el tema de vino y imagínate cuánto era dos mil no por dos mil años sí por dos mil prácticamente hace dos mil años imagínate cuánto vale no tiene no tiene precio porque estaban ahí pero intactos obviamente uno que otro roto pero hay una gran cantidad de ámporas de vino pero es que no lo van a probar nunca obviamente el vino pero el valor que tiene digamos a nivel de museo pero ese vino obviamente no va a estar no va a estar bueno pero bueno oye bueno hay harto que conversar en tus temas digamos de historia es que es bonito me encanta la historia bien contada te permite transferirte con tu cerebro tu mente y ver la historia con colores dimensionalmente no hay relatores más más impresionantes de aquellos que que son capaces a través de la palabra la tonalidad transmitirte lo que son los colores la gente lo que transitaba lo que lo que era en esos momentos y no solo visualizarlo sino que tu ojo interior sea capaz de ir armando todos esos contextos como película eso para mi es muy clave de hecho la transmisión que debe poseer la historia universal es muy hermoso pero te das cuenta una cosa para finalizar lo que estamos viviendo hoy lo ha vivido por ciclos la historia humana la corrupción no ha cambiado nada ha cambiado la tecnología la medicina sobreviviendo más tiempo la calidad de los alimentos el traslado pero el factor más profundo tú empiezas a leer filósofos o ves general marco aurelio o ves grandes escritores de la antigüedad antes de cristo te hablan exactamente las mismas cosas de hoy no ha cambiado la esencia del espíritu humano de lo corrupto de lo noble de lo honesto de la arbitrariedad del abuso no ha cambiado en nada el poder por el poder no ha cambiado y que cambia configuraciones el partido comunista por ejemplo cambió como ya no le sirve el marxismo ni el proletariado asume para sí temas novedosos no solo el medio ambiente el LGBT la ideología de género empieza se toma y asume no es cierto inmunopil o poluiza creando nuevas ideologías que crean disrupción social muy atractivo los jóvenes pero que al final son destrucciones de sociedades civilizaciones y bienestar económico o sea al final eso es lo que ocurre el modelo es imperfecto pero funciona frente a un modelo utópico que destroza nada más que eso oye bueno hoy día conversamos con un poquito de salud hoy más adelante vamos a tener conclusiones de la historia de la gente de la historia ¿no? la historia universal ¿cómo se ve contadita? bueno o sea tú me das la tarea yo saco conclusiones bueno escucho harto leo harto pero no me doy cuenta porque me entretengo y más que leer no me gusta mucho leer porque no veo bien de cerca pero sí paso largas horas escuchando YouTube incluso la noche cuando quiero aprender algo por ejemplo de Winston Churchill me coloco el audífono y duermo con eso y después se me compura sigue funcionando y puedo tener un conocimiento de líderes del pasado me encanta mucho hay que mirar harto History Channel Discovery igual hay unos temas importantes no puedo renombrar las marcas de estos grandes canales pero sigue que ya hay temas importantes y relevantes también de nuestra historia universal es hermoso y también concebir la historia de Aysen de reconocer los pioneros cómo se fue creando las familias cuál fue la primera sociedad que llegó cuál fue la primera central cuál era los barriales y recuperando historia hay gente que en los 50 estaba activo adulto y que aún está vivo hay que empezar a recopilar esas cosas porque la historia son los que nos dan el respeto a aquellos que estuvieron antes que nosotros y la proyección y el cuidado y lo que queríamos dar quizás imperfecto la partida porque no había luz no había poca vivienda y se partía con rancherita no había baño había que hacer baño negro todo es imperfecto pero después cuando habiendo recursos y capital intelectual cuando digo capital intelectual insisto una actitud profesional ante la vida de conocimientos las cosas mejoran drásticamente la ideología mata en cambio el conocimiento libre es lo que provoca y hace cambio Jorgeito nos estamos reencontrando el próximo ya que vamos a conversar el próximo el tema esto y otras cositas que van ocurriendo porque las corrupciones se van a seguir va a seguir el tema para rato que hubo acá porque le conviene esto a la oposición de que yo creo que hay un legajo de por lo menos 100 otras denuncias que van sacando una si la sacan toda de raíz la crisis se acaba rápido el cambio para mantenerla yo creo que me enluzo iría a irse compadre y eso ya tuvimos a Jorge Jorgeito acá en la radio y mañana vamos a estar con Jorge otro Jorge así que agradecido a los muchachos que viven acá en la radio igual a